Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Laurita Garza, ahora en acordeón de sol y en posición de si bemol, empezamos en velocidad normal, después vamos explicando cada arreglo, comenzamos ok, empezamos en la nota de Fa, para explicar el intro, abriendo, dos golpes en la nota de Fa, luego cerrando, lo hacemos más despacio, dos golpes en cada acorde, primero en la nota de Fa y luego dos golpes en el acorde de mi bemol ok, lo hacemos más despacio continuamos ok, continuamos ok, lo hacemos más despacio esa parte cerrando abriendo y cerrando continuamos esta nota de arriba, cerrando las demás abriendo ok, lo hacemos más despacio 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 cerrando abriendo 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 cerrando cerrando y abriendo ok, continuamos con la siguiente figura ok, lo hacemos más despacio ok, lo hacemos más despacio ok, vamos a hacerlo más despacio ok, comenzamos a explicar los arreglos intermedios 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 de la canción intermedios de la canción ok, es el primer acorde ok, es el primer acorde ok, lo hacemos más despacio ok, lo hacemos más despacio 4 veces 4 golpes ok, continuamos con la siguiente ok, lo hacemos más despacio ok, lo hacemos más despacio ok, lo hacemos más despacio Ahí cambia la figura Toda la figura es cerrando el fuey Lo hacemos más despacio Más despacio Cerrando Toda la figura Continuamos No era el de Emilio Guerra El prometido de Estela La maestra de la escuela Ok, ahí hacemos la misma figura que ya se explicó, nada más con una preparación Se añade estos dos acordes La nota de Fa Perdón, la nota de La Esta nota de La Luego la preparación Ok, continuamos La última me sirvieron Ella la mando llevar El niño del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amaba Era cuestión de esperar Ok, ahí volvemos a hacer la música Repiten los mismos arreglos que ya se explicaron Era cuestión de esperar Era cuestión de esperar Ok, ahí continuamos Se repiten igual todos los arreglos No puedes hacer la música No puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida Después que te di mi vida No te digas que no me quieres Ok, igual los mismos arreglos Que se explicaron Como antes si me querías Igual lo mismo Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Igual la misma figura Igual con su preparación No sabe que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita Ya nada más hacemos el puro final Luego se mató la horita Lo hacemos más despacio Más despacio Ok amigos Y este fue el tutorial De la horita Garza No se olviden suscribirse A mi canal En la parte superior derecha De su pantalla Muchas gracias Hasta luego Y este funcionó Si se 그러니까 Más despacio